Hola, ¿dónde va tan bonita? Una vueltita, ¿eh? ¿Una presentación o se va a presentar? Tengo un evento aquí en Inyectate. ¿Usted es artista? Por supuesto que sí. No. Sí, hago show de hora loca. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces? Soy bailarina. Show de hora loca, animaciones de fiesta. Ah, ¿tienes mis ánimos? A ver, ¿a qué? A ver. ¿Ya te han ganado el billete ya? Ya se ganó el billete ya. Ah, ¿y cómo se llama el grupo? Show de hora loca de punto es. ¿Y para contratación cómo? Nos pueden contactar en Instagram como hora loca de punto es. Al igual en Facebook. Y aquí le podemos dejar nuestro numerito. 098749766. ¿Y cuántos personajes son? Tenemos varios combos. A ver, pues dígame. Tenemos el servicio de robot LED. ¿Cómo es eso? Tenemos una persona que se disfraza de robot. Ya. Hace las animaciones, botan luces. Tenemos el show de Bad Bunny con sus bailarinas. Y también tenemos servicio de garotas. ¿También garotas? ¿Usted es garota? Por supuesto. ¿Pero qué se pone para... Es una garoteada, una garoteada. Una garoteada, un bailar en garote. Sí. Para que vean, no más. ¿Y usted es soltera o casada? Mi madre es soltera. ¿Cómo madre es soltera? ¿Cuántos hijos tienen? Uno. ¿Y el papá? Por ahí anda. ¿Pero qué tiempo tiene separado el mar? Ya aproximadamente casi los siete. ¿Siete años? Ah, ya. Ya. ¿Ya ustedes no quieren nada con el mar o sí? ¿O la mamá sigue insistiendo? No, no. ¿O la hotela que insiste? No, tampoco. No, no, tampoco. ¿Y a la plena? ¿Quién insiste? Solamente tenemos una relación de padres. Ah, nada más. Ya cuando uno se separa, ya como que se va esa magia, ¿no? Dependiendo cómo ahí ya terminó la relación. Toda relación termina mal, pero la relación que termina no termina mal. ¡Ay, chévere, nos vemos, chao! Por eso terminamos, por eso terminamos. Nadie termina bien. Claro, exactamente. Ningún padre, ninguna pared. ¿Qué fue nadie? Ninguna pared se separa bien. ¿Cómo terminan el problema que sigue? Pero mientras existan hijos de por medio, deben de establecer su relación como padre. Si, usted existe. Ah, sí. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 25 años. ¡Uy, está pelada! Está pelada. Oye, Winnie, ¿cómo le gusta? No, no, no. ¿Cómo le gustan los hombres a usted? ¿Cómo me gustan? ¿Ya a usted le va a gustar alto como Mario? Alto, sí. ¿Va aquí estoy yo? ¿Alto? ¿Alto? Sí. ¿Pelo amarillo? ¡Pelo amarillo! ¿Qué más? Que sean raicos. Que sean talludos. ¡Talludos! 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 ¡Pelo amarillo! Ella ya le diga la pena. No, no, ¡qué más! ¡Talludos, qué más! ¿Qué más? Este, que hagan pesa o que no hagan pesa. ¿Qué se hace pepú, sin pepú? Dependiendo, ¿qué te puedes hacer si se hace? No, pero le gusta ver que tenga músculo. Claro, por supuesto. ¿Y usted tiene músculo? ¿Y eso? ¿Usted no tiene músculo? ¿Y eso? ¿Usted no tiene músculo? ¿Usted no tiene músculo? No tiene músculo. ¿Usted no tiene músculo? ¿Usted no tiene músculo? Oye, pero, bueno, ya, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Para usted cómo lo quiere? ¿De tallistas? ¿Que le regale bombón? ¿Que le regale flores? Bueno, es que hoy en día son muy pocas tipos de personas que se hacen así. Sí, aún es así, muy bien. ¿Usted no quiere que le regale flores? Claro que sea un detallista. ¿De tallistas? Sobre todo que exista la atención. No solamente cuando el momento que la tienen ya, no, nada. Sino que siempre la tienen, que la sigan a su enamorando. Ah, ya, chévere que la sigan regando las flores. Claro. Ah, ya, chévere. ¿Ustedes no tienen enamorado ahorita? No, claro. ¿Y cómo la pueden contactar? Un hombre, ¿cómo está en la red? Como Michelle Santana. Michelle Santana, ya saben. Metan carpetas. Están que no encuentran. Están que le piden a Dios. Mándame una mujer. Mándame una mujer, señor, que estoy solo. Aquí está, vea. Aquí está, vea. Aquí está, vea. Vea, vea, vea. Todo esto puede ser suyo, vea. Si se pone pila. Si se pone pila, todo eso puede ser tuyo. Yo no quiero porque yo soy casado. A mí la gente me dice que sí, que yo soy así, que soy asado. Yo soy casado. Mi mujer hasta se pone bravo cuando yo entrevisto a mujeres. Chicas así. Pero lo que pasa es que por los videos, ¿sí o no? Sí. Bueno, muchas gracias, mi amiga. Mándenos un saludo a los seguidores de Tilín Tilín. Un saludo a los seguidores de Tilín Tilín. Y nuevo marido. Y nuevo marido. Muchas gracias.